Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, están aquí y hablan conmigo. Hoy tenemos a un gran invitado especial de nuevo por aquí, Padma, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo contigo, con todas las personas que te siguen, así que es un gusto realmente. Gracias, Padma, un placer también para nosotros tenerte por aquí de nuevo y cuéntanos cómo está la situación ahorita. Tú sabes que vienen estas fechas tan especiales, Navidad, Año Nuevo y todo eso. ¿Qué piensas acerca de todo eso, Padma? ¿Tú haces algún tipo de celebración? ¿Tienen alguna ceremonia en especial o qué es lo que hacen ustedes en estas fechas tan especiales? Bueno, en estas fechas, por ejemplo, estamos cerca al solsticio de verano acá en el hemisferio sur. Sé que allá en el hemisferio norte es al revés, ¿no? Oh, sí, es cierto. Tienes razón. Yo ya huele a Navidad. Entonces, ¿ustedes están en ahorita que están en verano? Sí, nos estamos, el 21 de diciembre ya sería el momento en que el sol, bueno, hoy voy a hablar en el idioma de las culturas ancestrales. Para las culturas ancestrales es el sol el que en este momento se mueve y está más cerca ahí a la tierra. Entonces, es por eso que se siente más calor acá en los extremos de la tierra, en el trópico de Capricornio. Por supuesto, uno asocia diciembre con esta temporada de Santa Claus y la nieve y todo eso como en las películas de Hollywood, pero acá en el hemisferio sur es al revés. Es cierto. Entonces, ¿ustedes en este mes de diciembre no tienen estas celebraciones navideñas? Sí, se celebra, por supuesto. Pero me refiero en el sentido de, ya ves que cada país tiene su cultura. Entonces, me refiero en qué manera es la celebración para ustedes, cómo es la cultura de ustedes, cómo es que se celebra. Porque sabemos que esta tradición de los árboles de Navidad, de Santa Claus y todo eso es de acá de Estados Unidos, ¿verdad? En México tenemos mucho las posadas, los peregrinos, los rosarios, el santo rosario, que se reza todos los días durante nueve días hasta el día 24, que van a ser el niño en la noche y todo eso tan bonito. ¿Cómo es con ustedes? Es igual con nuestra cultura más similar, ¿no? Pues sí, el catolicismo, digamos, estuvo a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, hay tradiciones similares, el canto del rosario y todo esto. Pero, digamos, digamos, aquí particularmente, pues, las personas se reúnen en casa, una cena. Bueno, hoy en día, como está, es el consumismo. Pues las personas piensan que hacer feliz a otro es llenándolo de regalos, pero en realidad todos sabemos que no es así. La felicidad no viene por el lado de cosas materiales, ¿no? Muy verdad. Pero sí, yo rescato esta temporada independiente que hay personas que no les gusta celebrar la Navidad por motivos religiosos, por diferentes motivos, pero yo rescato de esta temporada en que las personas se pueden juntar, ¿no? Los padres con los hijos, las personas que a veces están hasta peleadas, se pueden reunir. Entonces, sea cual sea el motivo para compartir, yo lo encuentro bueno, Eddie. Sí. Bueno, sí. Lo más importante es estar, como tú mismo lo dices, con la familia, en paz, con tranquilidad y sobre todo dando gracias por un año más, ¿verdad? Un año más de vida. Eso es de lo más bonito. Y Padma, en general, ¿tú cómo ves el panorama a nivel planetario? ¿Cómo ves la situación en el planeta desde tu percepción en todos los ámbitos? Bueno, dicen que cuando uno quiere ver algo más más nítidamente, uno tiene que alejarse del objeto para poderlo ver. En este momento podríamos hablar de muchas cosas, de... Hay seres humanos que no están muy de acuerdo con las decisiones que han tomado las diferentes instituciones, llámese la OMS, no han sido las más acertadas, hay gente que está en favor, otros en contra. Podríamos analizar en este momento ese tema, pero son temas domésticos, son temas que tenemos muy cerca y por eso decía podemos alejarnos un poco. Al alejarnos un poco podremos darnos cuenta cuál es el origen de la problemática. Y justamente tú tocaste un tema que es la familia. Ayer estaba hablando justamente con un amigo al cual quiero mucho y analizábamos una temática desde el lado esotérico, si se quiere decir. El cual es que desde... Por ejemplo, tú encuentras Edith una persona que es un alcohólico. Ah, el alcohólico, el borracho, míralo, allí va, ¿no? El drogadicto, ¿no? Entonces el drogadicto está consumiendo marihuana, está consumiendo una droga ilícita y la sociedad lo señala, lo castiga. Pero en realidad, ¿cuál es el origen de todos esos problemas que hoy en día se ven cada vez más, ¿no? Exponencialmente todo esto va creciendo. Pero ¿cuál es el origen de todo esto, no? Si nos vamos a las culturas ancestrales o a las personas que vivían en el campo, si bien habrían problemáticas como de pronto luchar contra el medio ambiente, sembrar los productos, qué sé yo, pero vivían más en contacto con la naturaleza y vivían un poco más en paz. Pero ¿de cuándo acá se va generando una serie de problemas que a la visión de algunas, de muchas personas que han investigado esto, ha sido algo programado? Me refiero que, por ejemplo, desde hace siglos se viene programando cómo sumir al ser humano en la oscuridad. Entonces, desde hace mucho, ¿cómo tú sumes al ser humano en la oscuridad? Destruyendo algo muy importante, que es la familia. Entonces, la familia empieza, ¿no? Por ejemplo, con la televisión, ¿no? Entonces, donde en la televisión le muestran que María y Pedrito, entonces le dicen, no, María, pero tú tienes que separarte, haz tu cuento, ¿qué importa estar sometida a un hombre? Ya empiezan a meter toda una serie de ideas con la llegada de la psicología fuerte en los años 60, 70. Entonces, también, donde todo mundo, si tú le dices algo a alguien, entonces esa persona se puede traumatizar. Ya nadie tiene derecho a corregir a sus hijos. Por supuesto, a los hijos se les corrige con amor. Pero también, o sea, una serie de ingredientes que van haciendo que la mujer también entra... No, tú tienes que hacer lo mismo que hace el hombre. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que ser el único que trabaja? Entonces, la mujer también tiene que trabajar. Claro, no quiero en este momento hablar, no se me malinterprete como un concepto machista, pero la mujer tiene un rol súper importante. Cuando estuve en India, me daba cuenta, y en muchas culturas ancestrales, uno ve a las mamás compartiendo con los hijos, ¿no? Uno ve a las mamás jugando, entregándole juegos. Por ejemplo, María Montessori, cuando estuvo viviendo en India, ella se dio cuenta que las familias eran muy unidas, ella trajo mucho del sistema educativo Montessori, las escuelas Montessori, que hoy en día fructiferan en muchos lugares, pero ella trajo esa idea de una cultura ancestral, donde padres, madres, niños crecían más en unidad. Pero con todas estas ideas que introducen en Occidente, entonces que la mujer, usted está haciendo menos, porque usted está compartiendo con sus niños en la casa, empieza todo un cuestionamiento. Eso hace que la mujer entre en el plano laboral, los niños ya se educan en un jardín infantil, todo esto, y empieza una competencia entre hombre y mujer, que a la final, en muchos casos, lastimosamente, las parejas se separan. ¿Y qué produce eso? Por una infinidad de motivos la gente se va separando, pero todo eso está siendo programado por estas entidades oscuras, como dicen mucho los arcontes, los grises, como le queramos llamar, los illuminati, todos dirigen eso porque saben que la familia es algo muy importante. Entonces, ellos van dirigidos a esto. Entonces, ¿por qué se destruye la familia? Porque los hijos de esas familias separadas van creciendo con carencias. Una persona con carencias es más víctima de los miedos, los temores, las inseguridades. Y es ahí justamente donde estos arcontes se alimentan de esos miedos. Entonces, una persona que viene de un hogar destruido, entonces, esas son las personas que nosotros, como vuelvo a retomar el tema, hablamos, ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el ladrón. Pero todo eso es el resultado de que se destruyó la familia. Entonces, ¿qué pasa? Yendo un poco más allá, todas estas personas, entonces, que crecen con estos vacíos, con estas inseguridades, con estos miedos, tratan de buscar un refugio, ¿no? Algo que los salve, que los ayude. Y lo que voy a hablar es un poco fuerte. Pero hoy en día, las personas, o sea, se refugian en una religión, se refugian en un medio religioso, que no es malo. De hecho, Víctor Franco, que habla en su libro, El hombre en busca de la verdad, él habla de que un elemento muy importante dentro de la psicología, el ser humano necesita la parte espiritual, ¿no? O sea, la espiritualidad no es mala. Pero hay que hacer una diferencia entre espiritualidad y religión. Bueno, entonces, todo lo que es la religión, ¿no? Crean todas sus instituciones donde someten al ser humano. Y entonces, esta persona que se refugió en la religión, resultado de venir de una familia destruida, se refugia en este lugar, pero allí lo adeptrinan desde el miedo, desde el temor. Eres un pecador. Eras un drogadicto. Eres un pecador. Eras un alcohólico. Eres un pecador. Eres alguien malo. Y resulta que toda esa programación, como te digo, toda esa secuencia de eventos, hace que la persona, cuando llega el momento de la muerte, entonces, así como veíamos en, no sé si alguna vez viste esa película, Ghost, La sombra del amor, que actuaba Patrick Swice. Es una historia romántica, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Es una historia romántica, pero sí. Es una historia romántica. Hace mucho. Es una historia romántica, Edith, pero tenía un contexto bien esotérico, porque el protagonista muere en un momento dado y se abren dos caminos, o sea, se abre la luz. Tú puedes irte con la luz, un túnel de luz, o la oscuridad, pero como nos han metido en el subconsciente de que somos malos, somos pecadores, no nos merecemos, ojo con esa palabra, no nos merecemos algo bueno, entonces, la persona dice, bueno, eliges la luz, puedes ir en algo espiritual, pero como nos metieron en esa serie de ideas, entonces, la persona dice, no lo merezco, por lo tanto, me quedo aquí, y por lo tanto, reencarno, vuelvo a este lugar, ¿no? Entonces, es lo que los orientales llaman la rueda del samsara, el volver a este mundo material, material de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas han descubierto? Que nosotros tenemos el poder, la llave para poder salir de esa rueda del samsara, para liberarnos, pero resulta que estas entidades oscuras nos hacen creer que no nos merecemos eso. Entonces, es algo muy interesante, es como yo te decía, es analizar los temas, pero no desde cerca, viendo ya la última etapa de la enfermedad, sino viendo el origen, ¿qué es lo que lo origina? Es como una enfermedad que se origina por una mala alimentación. Entonces, vamos al origen, a la alimentación, y en este caso, los daños y las cosas horribles que estamos viendo, todo eso viene programado desde antes, desde siglos atrás. Eso, si tú te pones a analizarlo, tiene mucha lógica, y ellos lo que quieren es mantenernos atrapados acá, en un círculo vicioso, naciendo en este mundo material, y ellos se alimentan de ese temor del ser humano. Entonces, nosotros tenemos la herramienta, en este momento, ¿cómo nosotros nos podemos liberar? Siguiendo la espiritualidad, no una religión, sino la espiritualidad, siguiendo el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es hermoso, pero Jesús no fundó una religión, Jesús vino a entregar las herramientas a cada ser humano, para que esa persona se pueda liberar de este mundo material, a través del amor. Buda vino a enseñar lo mismo, Krishna vino a enseñar lo mismo, ellos no crearon religiones, fueron después, por ejemplo, en el caso de Cristo, él dejó un mensaje hermoso, pero fue el imperio romano, quien crea toda una institución gigante, que nos damos cuenta que se alejó bastante de los ideales que dejó Jesús. Sí. Bueno. Estaba leyendo, ahorita que hablas de esas cosas tan bonitas, de los ideales y las enseñanzas de Jesús, que aquí tienes mensajes muy bonitos, mira, Ana Cruz dice, gracias Padma, que sigan siendo inmensamente e infinitamente bendecidos, muy linda la entrevista y súper interesante la información de Padma, muchas gracias y bendiciones por su trabajo. José Solorio, Edith, qué bonitos e interesantes temas nos está trayendo, su entrevistado me ha ayudado bastante a ir abriendo más mi conciencia, trae mucha luz, que Dios los bendiga. Excelente información, Padma, mi coterráneo, transmite muy buena energía, muchas gracias, es Pamela Leiva, que es coterráneo. Coterráneo, me imagino que ella también debe ser de Colombia. Ah, o de pobo latino. Mira, y luego dice Rubí 3510, qué joven tan carismático, junto con Edith, no dejen de transmitirnos estas fascinantes experiencias, son un bálsamo para el alma y una esperanza, no todo es sufrimiento, me agradan tus invitados, dice que escucha los videos de Mariano, mucho conocimiento, conocimiento, y que están ayudando bastante al despertar de la conciencia. Hay una persona que se llama Ellen Villarreal, dice, yo quiero mi tercer ojo abierto y la clara audiencia, escucho una voz cuando me voy a levantar en las mañanas, es tan clarita que me llama por mi nombre, ¿qué opinas de eso? Padma. Es interesante, la llaman, son seres de luz, bueno, hay que identificar, justamente esta mañana un amigo me decía, bueno, escuchamos muchas voces en la mente, cómo identificar dentro de esas voces que tenemos adentro, cuál es la verdadera, con la cual uno está hablando los seres de luz, porque pueden ser seres de oscuridad, disfrazándose de seres de luz, ¿no? Exacto, mucho engaño también, por eso hay que tener mucho cuidado al abrir esos portales, ¿verdad? Sí. Sí. Un mensaje, un mensaje. Mira, Padma, tengo otra persona muy bonita que dice, qué hermoso joven, cuánto conocimiento, bendiciones, y Enrique Suárez dice, mis respetos para esta persona, tiene mucho conocimiento y un lenguaje fluido y fácil de comprender, felicidades. Silva Arreola, qué hermoso joven. Gracias, Padma, Libélula Star, gracias por compartir. Dice que, Bellanires, yo tengo el libro muy interesante que habla lo mismo que el invitado Padma, se llama, vivió y murió Jesús en la India. La otra historia de Jesús de Fida M. Hashnaín, querida Edith, siempre escucho, me gustan mucho tus invitados, gracias, gracias, te invito a leer Caballo de Troya, sí, muchísimo evangelio. Hola Edith, saludos desde Colombia, para Padma, Solmeri Morales, pregúntale por qué hay tanta diferencia entre los seres humanos y todos somos sus hijos. A veces no sabemos qué hacer con tantos problemas. En los Vedas, oh, perdón, en los Vedas se dice que la veracidad se pierde practicando juegos de azar. Jorge Spinola, ¿qué opinas de eso? Padma, en los Vedas se dice que la veracidad se pierde practicando juegos de azar. Los Vedas hablan de muchas temáticas, la veracidad es una cualidad muy grande, y los Vedas hablan que hay cuatro cualidades que se pierden. Por ejemplo, se dice que cuando se consumen carnes, uno se va perdiendo la cualidad de la misericordia. como que el corazón de uno se vuelve un poco duro, ¿no? En el sentido, Francisco de Asís hablaba de los hermanos menores, de nuestros hermanos menores. Entonces, él era vegetariano, se recomienda el vegetarianismo, para no perder la cualidad de ser misericordioso. y justamente la veracidad dicen los Vedas que se pierde cuando se juega al azar. Pero más allá de que si el juego de azar o la carne causa algo, yo tengo mis discrepancias en ese tema, porque yo tengo amigos que consumen carne y son excelentes personas. Yo tengo amigos que pueden estar, jugar al azar o qué sé yo, pero tienen un corazón hermoso. Sí, yo también pienso. Sí, más allá, tenemos que nosotros ampliar un poco más el concepto, no quedarnos con las pequeñas líneas, sino entender ir a lo en un orden, tomar lo más relevante, no solamente de los Vedas, de la Biblia, del Corán, si tú sigues el Islam, del libro que sea, tú tómalo más relevante, no te quedes con los detalles. Sí. Eso es hermoso, no quedarse con los detalles, ¿verdad que sí? Eso es muy bonito. Sí, ir a la escena. Mira, aquí tenemos más preguntas, muy bonitas, o sea, tienes muy bonitos comentarios, la verdad. Ah, muchas gracias. Fatma, dice otra persona, dice, ¿qué entrevista tan interesante me ha gustado? Y me gustaría que fuera más larga, pues el chico dejó información. ¿Tú tienes información en las redes sociales para entender más de este conocimiento? Sí, sí, tengo, lo que sucede que me gusta mucho el tema de la astronomía, me gusta mucho el cosmos, y tengo algún canal ahí en YouTube, donde yo no, no es que subo todo el tiempo información, pero subo información astronómica, astronómica, no astrológica, astronomía es el análisis de la mecánica, el movimiento de los planetas y los astros, y la astrología es la influencia de los astros, me gusta la astronomía, y desde ahí estoy de a poco abarcando la astrología, dicen los antiguos que para ser un buen astrólogo, primero había que ser un buen astrónomo, y ese es el paso que estoy dando, paso a paso. Qué bonito. Antes de ser un buen astrólogo, debes de ser un buen astrónomo. Sí, para entender en realidad, cómo, cómo se mueven los astros, porque hoy en día, hay aplicaciones que te dicen, ah, yo quiero saber, yo nací en tal fecha, quiero que me hagas una carta astrológica, perfecto, meto los datos, la hora, no sé, y claro, te arroja toda una información, pero en realidad la persona no entiende muy bien cómo se comporta el movimiento planetario, entonces, es importante entender, o tener una noción básica del comportamiento, los ciclos planetarios, y todo esto, para poder entender mejor la astrología. Sí. Edith, quería, agradezco mucho a los comentarios de todas las personas, que tú estás leyendo muy amablemente, y quiero decir que, porque habían varias personas que, decían, no, muy buena información, entrega un mensaje claro, gracias, qué gran sabiduría, y siento yo que, ese conocimiento no es mío, siento que todos los seres humanos, como somos hijos de la fuente, hijos del padre, si tú le quieres llamar, la fuente está llena de conocimiento, y como somos una partícula de esa fuente, entonces, también estamos llenos de conocimiento, así que, siento que, los derechos de autor los tiene la fuente, yo solamente soy una antena, que estoy transmitiendo en este momento, al igual que Edith, y todos, siento que todos tenemos eso, pero de todas maneras, muchas gracias. eso que acabas de decir, se me hizo fascinante, los derechos de autor, lo tiene la fuente, qué hermoso, y tienes razón, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque nosotros, somos simplemente, como instrumentos, o canalizadores, que canalizamos esa información, y la vamos compartiendo, y nada más, pero es una información, que viene desde la fuente, qué bonito, eso que acabas de decir Padma, me encantó, me encantó esa frase, tienes más comentarios hermosos, estaba viendo si había alguna, una pregunta en particular, pero todos dicen, una vibración muy especial, sin ego falso, cuánta sabiduría espiritual, tanta cosa bonita, que la verdad que sí, yo pienso que es, que es así Adma, y muchas personas, y también ya habían preguntado, que cuándo ibas a venir de nuevo, muy enriquecedora su entrevista, una gran voluntad, para compartir esos temas, muchas gracias, y bueno, en fin, pero cuéntanos Padma, cuéntanos desde ti, hay una persona, que también tenía, una pregunta por acá, tú hablabas, de un tema en particular, donde dice, gracias, un ser maravilloso Padma, por darle voz, dice, bravo Padma, gracias, bueno, este es tan hermoso, todo lo que está, se me fue la pregunta, es que son varios videos, si te acuerdas, los que hicimos la última vez, pero yo te quería preguntar, a ti en particular, tú sabes que ahorita, estamos bloque, el tema inicial, de los momentos tan difíciles, que estamos viviendo, y la otra vez, le hice una entrevista, a una persona, y se me hizo muy interesante, lo que dice es muy verdad, muchas personas, se están retirando ahorita, los campos, se están saliendo del sistema, y quieren retirarse, afuera de la ciudad, a vivir, pero tú Padma, más que nadie sabes, cómo es la vida, desde afuera, crees que sea fácil, para la humanidad, adaptarse, a ese mundo, ahí afuera, sabemos que es difícil, que se pierden, muchas comodidades, pero se, se alcanza también, pues el contacto, más directo, con la naturaleza, qué opinas de esto Padma, es difícil para ustedes, vivir en aldeas, fuera de la ciudad, del sistema, eh, siento que, no, no es difícil, porque estamos hechos, para vivir en contacto, con la naturaleza, es, es inherente, el ser humano, estar en contacto, con la naturaleza, al contrario, o sea, alejarnos de la naturaleza, es lo que nos enferma, eh, hay un médico naturista, se llama, Manuel Lazaeta Charán, tiene un libro famoso, se llama, la medicina natural, al alcance de todos, si alguien se tiene, se siente algún día enfermo, le recomiendo mucho este libro, la medicina natural, al alcance de todos, él era chileno, era discípulo, del padre Tadeo, y una persona, muy increíble, él te sanaba, con cataplasmas de barro, poniéndolo en el estómago, con friegas, eh, con la alimentación, eh, una cantidad de cosas, entonces, eh, eh, Y...